Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, procedan según Él. Arraigados en Él, déjese en construir y afianzar en la fe que les enseñaron, y rebocen agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, han obtenido su plenitud. Por Él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando los despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fueron sepultados con Él y han resucitado con Él, porque han creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estaban muertos por sus pecados, porque no estaban circuncidados, pero Dios les dio vida en Él, perdonándoles todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y eran contrarios a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Evangelio según San Lucas Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes. A Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Silón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Gracias por ver el video.